Amigas, amigos, feliz viernes. ¿Has pensado cómo te podrías expresar y qué ideas podrías decir si te hablo de la pareja ideal? Déjenme acomodar aquí, ahí está. Hoy voy a hablarte en este viernes de reflexión de la pareja ideal. ¿Cómo ves, Mardelli? Alberto, te va a hablar de la pareja ideal. Alberto, te mereces. Oye, me gustó mucho, pusiste un par de publicaciones que me gustaron mucho. Hola, Salvador, ¿qué tal? Eric, Carolina, Carolina, nos vemos pronto. Y Paola, qué bueno que estén por aquí. Así que es viernes de pensar, viernes de reflexión y agárrense, agárrense porque la Velasco viene fuerte. Hoy no vamos a hacer una reflexión, van a ser cuatro reflexiones las que vamos a hacer. Así que agárrense. Ya que estén agarrados, me avisan, por favor. Sandra Hernández, ¿cómo estás? Mardelli, Katy, Paola, salud en este viernes, con sabor a viernes, con besos de viernes, con aroma de viernes y todo lo que ustedes hacen en viernes, que mejor ni les pregunto, Paola. Pero, ¿ya están listos para la primera? Les voy a hablar de la pareja ideal. Y si después de esta reflexión de la pareja ideal, te va a quedar muy bien un tema que publicó ayer Maru, que se llama Cuando mi pareja ya no me ama, que es muy revelador, que es muy alentador, que es muy clarificador de las cosas que nosotros podemos hacer. Está, bueno, lleva más de mil reproducciones, para que veas que bien está el tema y el contenido está muy bien desarrollado. Entonces, Arisbet. Voy a hablarte, Arisbet, de mi pareja ideal. Estaba Narudín. Narudín es un sabio. Un sufi. Hay muchas historias de las que contaba Narudín, después centro a eso. Atención acá. Y llegaron y le preguntaron. Estaba él, estaba Narudín, conversando con un amigo. Y Narudín siempre da grandes enseñanzas y unas reflexiones muy profundas. Y entonces el amigo le preguntó, ¿nunca pensaste en casarte? Y le dijo Narudín, sí, sí pensé en casarme. Y en mi juventud yo busqué a la mujer perfecta. Crucé el desierto, llegué a una región donde la encontré. Y ahí conocí a una mujer muy linda, muy espiritual. Se llamaba Ana Luz. No, no es cierto. Y se conocí. Pero ese tipo de mujeres lindas y espirituales encontró a Narudín. Y dice, conocí a una mujer muy linda, muy espiritual, muy, muy espiritual. Pero ella no sabía nada de las cosas de este mundo. Ella no sabía nada de las cosas que sabía yo. Y entonces continué mi viaje y fui a otra región. Y allí encontré una mujer que conocía el reino de la materia, pero también conocía el reino del espíritu. Pero no estaba bonita. Entonces, seguí mi camino. Porque ninguna me llenaba. Y yo estaba buscando a la mujer perfecta. Seguí mi camino. Seguí mi viaje. Y llegué a otra región. Y en esta región, cené en la casa de una mujer bonita, religiosa, espiritual y conocedora de la realidad material. Todo, todo lo que yo quería en la vida lo tenía ella. Era la mujer perfecta. Yo conocí a la mujer perfecta para casarme con ella. y le pregunté al amigo, ¿y por qué no te casaste con ella? Y contestó un árbol, ah, compañero mío, lamentablemente, ella quería un hombre perfecto. Y me quedo pensando y piensa, ¿cómo andamos buscando nosotros? La pareja ideal. ¿Qué? Algo de mi vena naca. Hay un hombre aquí que se llama Antonio Solis. Es que me encanta ir desde la sabiduría de los sufis y luego bajarnos al terreno de los mortales y tener una canción así que se va en la pareja ideal. Javiera, qué gusto saludarte. Janet, Virginia, Pablo, Luli. ¿cómo ven esto? Te la pasas buscando al hombre perfecto. te la pasas buscando a la mujer perfecto. Y cuando la encuentras, ese hombre o esa mujer no pueden estar contigo. ¿Sabes por qué? ¿por qué tú no eres la mujer perfecta? ¿por qué tú no eres la persona perfecta que se anda buscando? Y yo se los había ya comentado esto. Cuando tú aceptas todas tus imperfecciones, cuando tú dices si esto es lo que soy, cuando me quito las máscaras y te muestro mi fragilidad, cuando me quito de las apariencias, de estarte mostrando que soy la mujer más inteligente, de estarte ostentando que soy el hombre más impresionante que tú pudiste haber conocido, yo me estoy relacionando contigo desde mi verdadera esencia. Me estoy relacionando contigo desde la postura de la persona perfecta. ¿Cuántos de ustedes no encuentran una relación sana? Y créanme, créanme, yo he estado ahí, sé de lo que te estoy hablando y te lo vuelvo a decir hoy, no permanezcas en relaciones insanas. Y en esa búsqueda de la pareja ideal, te has olvidado de buscarte primera a ti y las mejores relaciones llegan. Si ya estás casado, si ya estás casada, si ya vives en pareja, es lo mismo. No se trata de decir, no, pues ya encontré a la persona que me complementa, que me complementa entre comillas, porque, no, ya me casé, ya me casé, ya me amulé. No, aún cuando estamos en relaciones de pareja, tú puedes seguir alimentando esto. y déjame decirte, hola, San Juana. Geo, ¿cómo estás, maestra? Soy Jenny de Colombia. Jenny, qué gusto saludarte y, este, San Juana, nos vemos en Dallas para el curso de Yo Estoy de Mi Lado. Pero déjame decirte, te estaba hablando del video que ayer publicó, se publicó en mi muro y allá hay una frase, una frase que te vas a meter a ver el otro video, pero cuando estamos en relaciones insanas, en relaciones que nos dañan, en relaciones que no nos nutren y hay una frase que digo ahí y agárrate, ya, ya, agárrense y la frase dice ¿por qué te mueres de amor por alguien que no se muere de amor por ti? Atención acá, ¿por qué te mueres de amor por alguien que no se muere de amor por ti? Y en este sentido te explico esto, estás buscando tanto esa persona perfecta, la mujer más bonita, la más inteligente, la más brillante, la más millonaria, pero como tú no eres perfecto, pues no te voy a meter a ver mi vida, porque estamos en estas situaciones buscando la perfección en el otro y no buscando mi propia evolución y si eres mujer es lo mismo, ¿sí? Estás buscando al hombre perfecto, ah, porque además qué exigencias tenemos el género femenino, guapo, amable, detallista, inteligente, buen cuerpo, millonario, bueno, todos los atributos, pero realmente ¿qué estamos ofreciendo? Realmente ¿qué ofreces? Entonces, si estás pensando en buscar a la pareja ideal Pedro Sánchez, a la pareja perfecta, Karol, pues hay que tener mucho cuidado, porque cuando te encuentras esa persona va a estar buscando lo mismo que tú y acuérdate que yo se los he dicho, salte, salte de la caula de la perfección, cuñada, qué gusto que estés por aquí, me dio mucho, mucho gusto encontrarte, hola Sandra, este, así es Paula, hola Tocaya Peruana, ¿cómo estás? me da mucho gusto encontrarte aquí, déjame de suerte la siguiente, la siguiente reflexión, porque, a ver, cuando tú estás en una relación sana, donde amas, eres amado, donde ves los hechos, y estoy hablando de cualquier relación, en una mala relación de pareja, y cuando terminas una relación laboral, cuando terminas una relación de amistad, cuando terminas una relación amorosa, ah, y por cierto, hay que cuidar las expresiones, termina la relación, porque luego dices, es que el lenguaje es muy determinante para nosotros que manejamos programación neurolingüística y lo sabes, y entonces decimos, es que Ernesto me terminó, no te terminó, terminó la relación, pero Ernesto no te termina a ti como persona, te puedes equilibrar, te puedes oler, y hay que recuperarse, les decía, no, 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 es que esto es maravilloso, que cuando tú te separas de alguien y encuentras otra pareja, les decía yo, estrenas besos, estrenas detalles, estrenas noches de amor, estrenas pasión, estrenas entrega, estrenas muchísimas cosas, pero tenemos tanto miedo, ahorita por eso te voy a hablar de que es importante que vayas a la playa, cuando nosotros dejamos un trabajo, nos da mucho miedo, y no piensas que en tu nuevo trabajo vas a estrenar amigos, vas a estrenar aprendizajes, que eso es lo mejor que uno puede tener en la vida, vas a estrenar nuevos proyectos, vas a estrenar nuevos espacios y lugares, pero nosotros estamos aferrados a estar en lo negativo, a estar en la queja, estar envidiando a los demás, oigan, les compartí un video, que les voy a dar a las más pequeñas cápsulas acerca de la envidia, ya viene el arte de la felicidad, de ahí te voy a explicar muy bien acerca del envidiado y del envidioso, pero vámonos, ya vámonos a la playa, Carolina, antes de ir a la playa, no, primero voy a la playa y luego voy con Carolina, y tú también, hoy mismo te vas a la playa, hoy mismo, así que ya, ve preparando tus maletas para que te vayas a la playa, Carolina, este, está, ahí te puso el enlace, Carolina, de donde se pueden inscribir para vernos el 4 de noviembre en Dallas, hola, Jorge Cuevas, Leo, como, oye, Leo, oye, Leo, es que ayer me acordé, es que mira, la vida me pone donde yo no voy a estar, Leo, y en ese, este, en ese video que publicaron ayer, antes, no sé cuánto está en mi muro, en mi muro que se llama si tu pareja no te ama, cuando tu pareja no te ama, algo de que la pareja ya no ama, y ahí yo les hablaba de cómo muchas veces tu pareja se va con alguien que no tiene nada que ver contigo, hombres y mujeres, y que tú decías que han cambiado a que, vean, vean, está muy, muy simpático el comentario de Leo, pero vamos, vámonos a la playa, déjame decirte en este viernes de reflexión, porque es importante que nos vayamos tú y yo a la playa, estaba en la playa una niña con su papá, y el papá le pidió que probar si la temperatura del agua era buena, no, es que esto me fascinó, me simbró esto de la playa, me hizo volver a tomar el ímpetu, la fuerza, porque como traigo cuatro proyectos encima, ya me dio no, 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 te va a pasar a ti, con esto que te voy a contar de la playa, te va a pasar a ti, entonces, la niña está en la playa, y el papá le dice ve a probar la temperatura del agua, la niña tenía cinco añitos y se entusiasmó mucho de poder ayudar a su papá para decirle cómo estaba la temperatura del agua, y va la niña hasta la orilla del mar, es que me encantó, va la niña a la orilla del mar, y mete los piecitos y le dice papá, metí los pies, está fría, y el papá la toma en sus brazos, va con ella hasta la orilla del mar, y sin ningún aviso, sin ningún aviso, la viento está dentro del agua, la niña al principio se asustó, pero después se divirtió mucho con la broma, y le dice a su papá, ¿cómo está el agua? y le dice ella, ¿está buena? y le dijo su papá, pues de aquí en adelante, cuando quieras saber alguna cosa, sabúllete en ella, y no nada más, metas los pies, los pies, cuando quieras realmente saber de algo, zambúllete en ello, y no nada más estés a la orillita, metiendo los pies, y te decía yo, esto es lo que nos pasa, quedamos noqueados, porque en un trabajo tuvimos problemas y tuvimos que abandonar ese trabajo, y quedamos noqueados, y llegamos a nuestro siguiente trabajo, y no quiero relacionarme con nadie, y nada más digo buenos días y sonrizo, y sonrió, y no quiero entregarme al trabajo de la empresa, porque me va a pasar lo mismo de antes, no, deja de permanecer en la orilla de tu vida, haz a un lado el que tirar, que no está fácil, yo he estado ahí, y estoy, y hay cosas que no te van a gustar, hay cosas que no van a ser agradables, pero sabes que es lo más desagradable que te puedes encontrar, en tu propia vida, que el día de mañana digas, no amé intensamente, porque una vez me lastimaron, no trabajé intensamente, porque una vez me corrieron del trabajo, no tuve más amigos, porque una amiga me falló, y entonces vuelvo a relacionarme, no vuelvo a hacer más proyectos, porque un proyecto me falló, y entonces no vuelvo a hacer las cosas y siempre me quedo a la orilla, a la orilla de la playa, sin atreverte a entrar, a zambullirte, a entregarte, que yo les digo que el día de hoy, el día de hoy, empieces a ir a la playa, pero zambullite con todo, te ríes a medias, lloras a medias, te enojas a medias, vives la vida a medias, ah, pero eso sí, te sientes muy orgullosa, te sientes muy orgulloso de vivir tu vida con método, no te zambulles, conservas la compostura, reconoce que estás enojado, reconoce que estás viviendo, reconoce que estás alegre, reconoce que estás aprendiendo a vivir, y cuando tú dices es que ya me llegó un mensaje durante el día, un mensaje de la vida, ahorita les platico, nada más no les puedo dar los nombres, pero ahorita les platico de qué se trata, este, cuál es el mensaje que a mí me llega, te sientes muy orgulloso, muy orgulloso de vivir en la rigidez, y dices, es que yo para todo tengo un método, soy muy ordenada, soy muy disciplinada, yo para todo tengo un método, y déjame decirte que la palabra método tiene las mismas consonantes que la palabra mitad, y esto significa que estás viviendo la vida a medias, estás entregado a todo, menos a ti, ayer estaba con un grupo de personas que a mí me ayudan mucho a crecer espiritualmente, es impresionante, impresionante las cosas que dicen por eso, amo estar ahí, y concluíamos en una conversación que estás tan ocupado en el trabajo, en tus amigos, en tus hijos, en la familia, en las noticias, en todo, has pasado tu vida con ese método de estar entregando todo allá al exterior, pero no es por buena gente, no es por buena gente, es porque tienes muchos vacíos, tenemos muchos vacíos en nuestra vida tal, y entonces, ¿qué es lo que hago? Déjame distraerme con la vida de los demás. El mensaje que recibí ayer, luego te lo voy a compartir, pero es que no sé cómo compartirlo, que no quiero manejar nombres, pero en la mañana alguien me dice, estaba yo haciendo unas grabaciones y unas actividades muy importantes en la mañana, parte de lo que te compartí, y entonces alguien me dijo, fíjese maestra, que escuché una conferencia acerca del tiempo libre, le dije, oye, esa persona, si es una persona inteligente, yo no tengo mayor referencia, hablándole, íbamos platicando, eso sucedió en la mañana, acerca del tiempo libre, y en la noche que estaba checando algunos comentarios que me habían dejado, en inbox, me salto un video con la persona que habla de ese tema, que me habían comentado en la mañana, y esos mensajes que nos manda la vida cuando se repiten, más vale hacerles caso, yo no sé si ahorita la vida te está mandando un mensaje de verdad zambúyete en cuidar tu salud, en aumentar tu economía, en alejar el dolor de tu vida, de verdad, métete, no te quedes al origen, somos muy miedosos, por eso en el arte de volar les digo cómo manejar los miedos, sí, sí somos miedosos, la gente vivimos con muchos, muchos miedos, y aparte con las noticias trágicas que ponen ahora tanto, pues peor, hola Pilar, te abrazo yo también, Ana Chivis, excelente día, tenga maestra, así es como dicen por ahí, solo la cuchara sabe lo que hay en el fondo de la olla, así es, así es, y para demostrarte que tienes la fuerza, que tengo la fuerza, que tenemos la fuerza, que tenéis la fuerza, para demostrarnos que tenemos esa fuerza, déjame platicarte acerca del tigre, esto se llama el camino del tigre, iba un hombre caminando por el bosque, cuando vio una zorra lisiada, y pensó, ¿cómo hará para alimentarse? Y en ese momento, se acerca un tigre, se acerca un tigre a la zorra, con un animal entre los dientes, sació su apetito, y le dejó a la zorra, lo que había sobrado, te lo repito, era una zorra lisiada, y este hombre pensó, ¿cómo hace para sobrevivir? Y en ese momento, se acerca un tigre, que llevaba una presa entre sus dientes, y cuando el tigre consume ya su presa, lo que sobra, se lo deja a la zorra, y el hombre dijo, se queda pensando, si Dios, si Dios ayuda a la zorra, también me va a ayudar a mí. Regresa a su casa, se encierra en su casa, y se queda esperando que del cielo le llegue el alimento, y por supuesto que nada pasó, y cuando ya estaba quedando demasiado débil para salir a trabajar, se le apareció un ángel, y el ángel le dijo, ¿por qué decidiste imitar a la zorra liseana? Levántate, toma tus herramientas, y sigue el camino del tigre, atención acá, porque esto te lo estoy diciendo a ti, porque esto me lo estoy diciendo a mí, atención acá, levántate, toma tus herramientas, y sigue el camino del tigre. ¿Por qué si tenemos tantos recursos? Sara Gutiérrez, yo les digo mucho, que nos toca ser tigres, no nos toca ser como ese animalito llamada zorra, porque ustedes desvían la palabra zorra a otros contextos, entonces, aquí rendecen, si estamos capacitados para ir a darle de comer al otro, no me estoy refiriendo al elemento físico, si el tigre está capacitado con toda la fuerza ¿por qué yo me voy a identificar con ese pobre animalito lisiado en lugar de seguir el camino del tigre? y a veces estamos cansadas, estamos agobiados, estamos, bueno, cancelado, 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 a veces, yo no, a veces están cansados, están agobiados, están deprimidos, no traemos energía, nos pasan cosas, pues ya estamos en la vida, querías cambio, andas aquí en la vida, nos van a pasar cosas y yo te lo decía ayer o antier cuando te hablaba de gestar, cuando te decía, revisen el video, no sé si es de lunes o martes, donde yo te estoy diciendo que si, ah, que se llama ¿vives tu tristeza o la tristeza te vive? ¿vives tu tristeza o la tristeza vive en ti? Para que evitemos confundir, sí, sí, sí se vale que yo llore un día, dos días, tres días, pero que no me quede llorando toda la vida, porque no estoy lisiada, porque no estoy lisiada. En el martes de de modelada, ¿se acuerdan que vimos a Lisi Velazquez? Vean, vean este último martes de modelado con Lisi Velazquez y qué testimonio de vida nos da cuando menciona que ella, que el síndrome que ella tiene, la enfermedad que ella tiene, el síndrome, nada más dos personas en el mundo lo tienen y que Lisi se le consideró la mujer más fea del mundo y ella en lugar de portarse como un animal lisiado eligió el camino del tigre y te lo dije eso así es Carolina, salir de nuestra zona de confort que nos da miedo, que nos cuesta trabajo, a mí me dicen es que conserva tu trabajo porque ahorita está muy, muy difícil y yo les digo sí, sí, consérvalo, pero también las cosas que te juntran entonces miren ¿de qué se trata la vida? a veces me pregunto yo, yo tengo amigos, tengo amigas que dicen tengo dos ofertas de trabajo no sé cuál tomar y por supuesto que hay legiones que dicen no hay trabajo es que no hay yo les he platicado que aquí en la oficina a veces estamos buscando personal y no encontramos ahorita el equipo está completísimo pero no encontramos a veces a mí me ha llevado un mes, dos meses conseguir el personal para el equipo de la oficina de aquí del doctor entonces realmente no hay trabajo a mí me dicen es que ahorita con el medio ambiente con la forma en que se hacen los alimentos la siembra me enfermé no, sí, es que realmente hay mucha gente enferma sí y también hay mucha gente sana que en lugar de irse al bar de fumar de drogarse de comer grasas como esos tacos que se comen como esos tacos que se comen en cada esquina está en el gimnasio se va a la yoga se va a la meditación también hay mucha gente sana sana físicamente y sana emocionalmente y no estoy en contra de que te tomes la cerveza no estoy en contra de que te vayas de parranda al contrario hay que andar con los amigos hay que andar en la fiesta sí sí, sí, sí haz las cosas que te hagan feliz no estoy en contra de eso en lo que estoy en contra es en decir como si la vida nada más es empeñado y tratar mi madre a mí cuando yo también les digo andas de llevadito con la vida andas de llevadita mira sin llevarte nos pasan cosas Verónica García entonces hay que asumir de verdad Francisco Martínez hay que volver a asumir que quiero seguir el camino del tigre que para mí es mejor que yo pueda proveer algo a los demás que para mí es mejor que yo pueda dar algo a los demás ayuda económica ayuda emocional ayuda física lo que quieras y aquí les digo Jaime Hernández que no se trata nada más de hablar bonito se trata de que estemos aplicando esto que estamos diciendo en nuestra vida y en la vida de los demás Ana Frank Tocaya Peruana dice feliz viernes maestra entonces cuando yo me sienta vencida porque a veces les digo si nos pasan nos pasan cosas cuando yo esté muy caída cuando yo me sienta derrotado está bien en gestarte lo digo entrégate al amor y al desazón como te entregas al dolor igual que te entregas a la alegría vamos a zambullirnos en la playa vamos a a meternos realmente a enfocarnos en lo que queremos lograr en las diferentes áreas de nuestras vidas y dejar de estar exigiendo que mi hijo sea perfecto que mi hermana sea perfecta que mi pareja sea perfecta no es lo que yo estoy ofreciendo yo no te ofrezco perfección te puedo ofrecer mucho amor pero un montón un montón de imperfecciones y hay una frase que también decíamos ahí en el video del amor que dice no necesito que alguien vea lo bueno de mí sino que vea lo malo y aún así me ame y yo creo que aquí en Aprendiendo a Vivir sí sabemos de lo que estamos hablando hemos aprendido amar a la gente que nos rodea con sus imperfecciones hemos aprendido amar a la gente que está a nuestro lado entendiendo que mi hermana tiene su vida que mis hijos van a hacer su vida que van a tomar decisiones que a lo mejor no me van a gustar pero que eso eso me está peleando con el amor que les tenemos bueno amigas amigos les recuerdo este Ruth muchas gracias Ruth Carrasco que bueno que bueno que te gustó me alientas mucho y me motiva mucho tu comentario de decirme que es un excelente mensaje muchas gracias Ángeles buenos días encantada de escuchar sus consejos gracias y gracias bendiciones para todos y más para la maestra Ana Luz eso no es cierto dice Ángeles bendiciones para todos lo demás ya fue tontera mía Vicente que tal como estas Vicente Alberto ya estamos comprando allá nos vemos el G3 vamos a tener este vamos a tener ruta en Cusco en Cusco Perú y nos vamos a portar mal y lo vamos a negar todo hoy es un viernes para hacer esto pórtate mal y miénalo todo ¿sí? y cuando digo pórtate mal no estamos dando malas sugerencias que me enseñó esta pregunta hace que me encanta les dar malas sugerencias de veras cuando nosotros bromeamos con pórtate mal con esto de de la vida pecadora ya sabemos nosotros a qué nos estamos refiriendo a soltar ese peso que nos ponen los demás y entonces hacer lo que yo sí deseo sin dañar a los que me rodean sin lastimar sin lesionar a quienes están alrededor mío pero que no deje de hacer lo que me gusta lo que me amo lo que amo lo que disfruto por la sentencia externa oigan muchísimas muchísimas gracias nos encontramos a las 10 de la mañana recuerden que tienen una cita a las 10 que sea un viernes de verdad que te la pases inolvidable que la vida haz que la vida te dé un gran regalo el día de hoy vive feliz con tus imperfecciones métete a la playa y sigue el camino del tigre muchísimas gracias y que hasta nuestro próximo encuentro Dios los sostenga en la palma de su mano